Muy bien, desde el Parque Botero, aquí en la ciudad de Medellín, se va a instalar la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Muchos se preguntan qué es la OEA, es un organismo multilateral creado en 1948 a través del Pacto de Bogotá, en donde los países que hacían parte de la Unión Panamericana constituyen una organización multilateral que busca el acercamiento a nivel político, social, económico y cultural de todo el continente americano en una sola organización que hoy en día se encuentra ubicada en la ciudad de Washington. La OEA tiene diferentes actores y diferentes escenarios que a nivel de Iberoamérica, a nivel de todo el continente americano, tienen protagonismo en temas muy importantes como la seguridad, la economía, la defensa, la paz y por supuesto las relaciones políticas. Actualmente, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos es el grupo que está conformado por todos los cancilleres, es decir, por todos los países delegados que participan en la OEA y en la cual buscan tener diálogo de temas tan importantes como son el desarrollo estratégico del continente, las dificultades a nivel económico, social y político que pueden existir en estos momentos, las amenazas pero también las oportunidades que se pueden generar en América. Así que, conozcan un poco acerca de por qué Medellín es la sede oficial de la 49ª Asamblea General de la OEA a través de Impacto.